¡Vámonos a la barriga! ¡Señor de su viola! ¡Señor de su viola! Quiero cantar y una linda canción Quiero cantar y una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es tu amigo ¿De cuándo eres amigo? Él es rey Él es Dios Es amor Y verdad Solamente yo, yo, yo Yo intenté Yo quiero contar de cantar La patuta de la hora y ser Y el pueblo, ¿cómo le dicen? Y el pueblo, ¿cómo le dicen? Y un grito de júbilo ¡Vámonos a su viola! Y el pueblo, ¿cómo le dicen? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora pon el coro ¡Gracias! 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 Y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre El que merece ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!